Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Había subido la marea y construílo para ella! ¡Es tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Mira donde llega el agua! ¡Aaah! ¡Yabía! ¡Mira donde llega el agua... ¡Mira donde ya está!